Vuelve conmigo Vuelve conmigo, te aseguro que cambiaré Si vuelves conmigo, te aseguro que no te haré llorar Si me perdonas, te prometo ser mejor Y no engañarte como lo hice ayer Aunque no lo creas, hoy seré mejor Si me perdonas, por ti yo cambiaré De los amores, que te buscan cuando te hago llorar Hoy seré mejor Volvamos a empezar, como si nada pasó Yo te diste llorar y mi corazón lloró No volverá a pasar Esta pena A partir de hoy Si te hablo mal de mí Todo será falsedad Vivamos un poco No volverá a pasar No volverá a pasar Volvamos a empezar, como si nada pasó Yo te diste llorar Yo te diste llorar Y mi corazón lloró No volverá a pasar No volverá a pasar No volverá a pasar Esta pena Esta pena A partir de hoy Si te hablo mal de mí Todo será falsedad Todo será falsedad Vivamos un poco Con金 cerrad No volverá a pasar Yo te adoro Solo Y mi corazón Que te salk Lessar No aprenderé En fin Lo No volveré Indigo Gracias por ver el video.